Saludos para todos, Alemania Live, transmitiendo en vivo y en directo para todas las escuelas y universidades del mundo, este canal educativo Saludos nuevamente, Alemania Live, poniendo en vivo y en directo, circuitos de aplicación de 555 como ven, 555, otra configuración con la 4017 que es capaz de gobernar un semáforo aquí pueden ser combinaciones de luz con el semáforo, las luces de un semáforo aquellas personas que viajan en la carretera y ven los semáforos esta es una configuración de un semáforo hecho con el 555 un semáforo de luz, pueden hacerlo también y probarlo recuerden que estoy poniendo el circuito de aplicación del 555 este es Alemania Live, en vivo y en directo poniéndole esta aplicación de este circuito integrado muy famoso, el 555 recuerden que este es un canal educativo para todas las escuelas y universidades del mundo que se conecten a mi canal ¡Gracias! ¡Gracias!